A los 14 años recorrió medio mundo para vivir en la granja de su padre. Quedará como lo recuerdas. Él era un soñador que no recordaba lo que significaba ser padre. Hasta que un día... ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡No! Se vio atrapado en una historia conmovedora. ¿Puedo quedármelos? Claro. ¡Vamos, chicos! ¡Eh! 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 Amy fue lo primero que vieron al nacer. Y ahora creen que es su madre. Querrán emigrar al sur y necesitarán que alguien les guíe. Eran huérfanos. ¡Déjelos en paz! A todos los gansos criados en casa se les debe impedir volar. ¡No! ¡Qué haces! ¡Pieta, quieta! ¡Fuera de mi casa! Necesitaban a una madre que les enseñara. ¿Podrás cuidarlos? Y a un padre que les guiara. Podría construir otro ultraligero y enseñar a Amy a pilotarlo. Juntos trazaron una ruta hacia el sur. Probaron sus alas. Y alzaron el vuelo. Del director del corcel negro llega este viaje insólito basado en un hecho real. Contesta, mamá ganso. ¡Hola, papá ganso! Un viaje increíble para todo el que haya tenido un sueño alguna vez. ¡Papá, estás volando conmigo! ¡Y el valor de realizarlo! Jeff Daniels y la ganadora de un Oscar, Anna Paquin. Volando libre. ¡Suscríbete al canal!